¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de integrales y ahora veremos un ejemplo de solución de integrales por el método de sustitución. Y en este video vamos a resolver este ejercicio que vamos a practicar dos cositas, ¿no? Digámoslo así que integrales trigonométricas, pero haciéndolas por sustitución. ¿Cómo se sabe que se puede por sustitución? Por lo que vimos en el video anterior. Acordémonos que este coseno al cubo de x es lo mismo que si dijera coseno de x todo al cubo, ¿sí? Digámoslo así que esta es la forma larga de escribirlo y esta es la forma corta. Aquí vamos a hacer algo similar a lo que ya hicimos en un video anterior que era cuando, bueno voy a escribirlo aquí de la forma larga, sería seno de x sobre coseno de x al cubo de x. Entonces, como les decía, vamos a practicar, ¿sí? Lo que vimos en un video en el que abajo hay un paréntesis y arriba hay otra cosa, es que ¿cómo se sabe que se puede? Es por sustitución, porque la derivada de lo que está dentro del paréntesis es casi todo lo que está arriba. En este caso, si recordamos las derivadas, entonces ¿cuál es la derivada del coseno? Es seno, que exactamente es lo que está arriba. Por eso se sabe que se puede por sustitución. Entonces, ¿cómo es la sustitución de este tipo? Se sustituye lo que está dentro del paréntesis. Entonces, por aquí escribo que la u, ¿sí? O yo voy a sustituir el coseno de x por la letra u. Y derivamos, entonces, la derivada de u es la derivada del coseno. La derivada de u es de u. La derivada de coseno es seno de x, pero negativa, ¿no? Y como derive la x, agregamos dx. ¿Qué es lo que dice aquí arriba? Dice seno de x de x. Yo tengo que conseguir todo eso acá, pero aquí me dice seno de x de x, pero hay un negativo que me sobra. ¿Qué hago? Se puede decir de dos formas, o que lo paso para el otro lado, o que multiplico todo por menos uno. Dígámoslo así que lo paso para el otro lado. Queda menos de u igual a seno de x de x. Y ahora sí, como ya tengo exactamente aquí lo que dice arriba, ya puedo empezar la sustitución. Entonces, hago la sustitución. Aquí me quedaría igual a la integral de, arriba dice seno de x de x. Eso lo sustituyo por menos de u. Sobre y abajo dice coseno de x al cubo. El coseno de x lo estoy reemplazando por u. Entonces aquí me quedaría u al cubo. Y aquí ya me queda una integral muy sencilla, que la voy a resolver un poco rápido, pues porque ya lo vimos, ¿no? Entonces voy a escribir por aquí igual. El negativo sale para atrás y me queda la integral de, acordémonos que cuando la variable está abajo, lo que hacemos es subirla cambiándole el signo al exponente. Entonces aquí en lugar de escribir u al cubo, escribimos u a la menos 3 de u. ¿Sí? ¿Por qué se sube? Porque tiene que estar arriba y como se sube, entonces tenemos que cambiarle el signo al exponente. Y ahora sí la podemos integrar. Entonces la integral es, aquí quedarían menos, y la integral de u a la menos 3 es sumarle 1, entonces queda u, menos 3 más 1, eso es, menos 2, y abajo escribimos otra vez s, menos 2, más c. ¿Sí? Aquí cuidado con estos signos, ¿no? Entonces por último, no puede terminar con la letra u, debe terminar con la letra que se inició, que en este caso es la x. Entonces aquí hacemos operaciones y cambiamos la u nuevamente por la letra x. Pero aquí no puede quedar exponente negativo. Entonces ¿qué hacemos? Quitamos ese exponente negativo. ¿Cómo lo hacemos? Pues haciendo algo similar de lo de aquí, ¿no? Como lo subimos, cambiaba de signo. En este caso ¿por qué lo subimos? Porque tocaba arriba. En este caso ya está arriba, pero está negativo. Entonces la idea es que quede positivo, lo escribimos abajo. Entonces aquí primero que todo, menos y menos da más. Dígamoslo así que aquí arriba hay, bueno, no voy a dejar nada. Abajo está el número 2, y esta u a la menos 2, para quitarle el negativo la bajamos, u al cuadrado. ¿Y qué escribo arriba? Como no quedó nada, escribo 1 más c. ¿Sí? Y por último, la u tenemos que cambiarla por la x. Entonces me queda igual a 1 sobre 2. Y aquí dice u al cuadrado, pero la u la cambio por coseno de x. Entonces me queda coseno de x al cuadrado. ¿Sí? El cuadrado se escribe acá. Más c. Yo la dejo hasta ahí. Algunos dirían que 1 sobre coseno cuadrado es secante cuadrado, ¿sí? Pero yo lo voy a dejar hasta ahí. No se les olvide, como siempre les digo, colocar la constante de integración. Aquí terminamos. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a resolver estos dos ejercicios, que se resuelven similar. Solamente que aquí tengan cuidado, ¿no? Miren que aquí no dice coseno, sino cotangente, pero les doy de una vez una pista. La cotangente es igual, ¿sí? Por una de las identidades trigonométricas, la cotangente la podemos cambiar por coseno sobre seno, ¿sí? Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. En el primero, pues de una vez se hacía la sustitución, entonces lo de abajo, seno de t, lo cambiamos por la u y la derivada de u es de u y la derivada de seno es coseno, le agregamos el de t. Como ya está lo de arriba, no hay más cambios que hacer, entonces arriba dice coseno de t de t, que eso es de u, y abajo dice seno al cuadrado, entonces me queda u al cuadrado. La u la subimos para poderla integrar, entonces queda con signo negativo el exponente. La integral, sumarle 1, u a la menos 2 más 1, menos 2 más 1 es menos 1, y ese menos 1 lo vuelvo a escribir abajo. Ahora, aquí, bueno, aquí me salté un paso, ¿no? Este u a la menos 1, bueno, este negativo se puede escribir arriba, generalmente se escribe arriba, ¿sí? Y este u a la menos 1 baja como u, ¿sí? u a la 1. Como arriba no queda nada, queda este 1. Bueno, entonces u, pero lo cambié de una vez por seno de t. Aquí lo que les había dicho, aquí miren que arriba decía cotangente, si hacemos el cambio quedaría cotangente que es coseno de t, o de x, sobre seno de x, sobre seno cuadrado de x. Para poder hacer extremos y medios tengo que agregarle un 1 acá, y hacemos extremos extremos y medios. Entonces, 1 por coseno es coseno, y seno por seno al cuadrado es seno al cubo. Hacemos la sustitución, que es similar a esta. Arriba dice coseno de x, de x, que eso es de u. Abajo dice seno al cubo, entonces quedaría u al cubo. Subimos la u, queda como u a la menos 3. Sacamos la integral, sería u a la menos 3 más 1, que es menos 2, sobre menos 2, y aquí el negativo, generalmente lo escribo uno arriba, este 2 queda abajo, y la u, tenemos que quitarle el signo negativo, pilas, que eso es solamente para quitarle el negativo. La bajamos, y queda como u al cuadrado. De una vez cambié la u por seno de x. Aquí les aclaro también, que este, esta partecita sin el negativo, este 1 sobre seno de t, en una de las identidades fundamentales, eso es igual a cosecante de t. Entonces, aquí podríamos escribir también como respuesta, menos cosecante de t más c. Lo mismo aquí, podríamos escribir menos 1 medio por cosecante al cuadrado de t más c. Pero bueno, hasta aquí lo dejo. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase, recuerden que pueden ver el curso completo de integrales, disponible en mi canal, o en el link que les dejo acá. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan, y le den like al video, y no siendo más, bye bye.